Seguimos aquí con el siguiente video, la chica está muy emocionada Entonces Shadia va a enseñar lo que le mandó doña Carolina Y a darle unas, pues unos agradecimientos muy grandes Bueno, entonces primero, primero empezamos Sí, destapalo y señalo Va, pues veníte aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Órale! ¿Una foto ahí? Ahí está ¡Órale! ¡Ay, qué bonito! Esta es una sombra para ojos Para ojos Vamos a poner aquí Le voy a preguntar a ella para quién faltó porque Bueno, destapelo, destapelo, destapelo La chica está la primera vez que recibimos una caja para todo el grupo ¡Qué felicidad! Y me vinieron mis terios, muchachas Esto Son como, es sombra también, salón ¿Como es un botón? ¿O sombra o no sé? O creo que es labial, que como que trae un labial ahí ¡Ah, es cierto! Ajá Y eso también, Miguel Todo, todo, todo Aquí se muestra todo lo que te mandaron Vamos, saliendo ¡Ay! ¡Una camisotilla! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eso! Sí Es otra, igual, pero de color ¡Ah! Ve pues, mira ¡Chale! ¿Qué más? ¿Qué más? Lilo, Miguel Yo me emocioné ya Yo me emocioné mucho Yo te la chica atiendo, ve ¡Jejejeje! Esta es una... Más como carterita Sí, una carterita Vamos a ver la carterita ¿Qué marca es? No sé Es... Stone Stone, esto, sabe ¡Qué bonita! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este es como un... ¿Una mochilita, tal vez? Sí Sí, es una mochilita Como para meter maquillaje Ah, de cabalos que te mandaron Ajá Ajá Exacto Y esto... Eso es como con un... Algo así se me... Lo puede meter de una vez ahí en tu mochilita Sí Eso voy a hacer ahorita de una vez Bueno... No, un pestañol Estas son colitas Ajá Ay, chiquitita Son colitas Esos son lapiceros para que te pongas las pilas en el estudio y nunca perdás Ajá, es cierto Yo le preguntaba ya, ¿por qué cargas su lapicero siempre ahí? Ve aquí en el... En la mera coronilla Bueno, qué bendición Muchas gracias Aña Cabal ¿Puedo decorar las pilas que yo llamo? No sé ¿Lo destapó también? Toda destapada Lo destapó Es que este señor es el mismo meón Que yo llamo Sí ¿No? No No O... O creo que sí No te finge que es el mío Y, j, 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 j. Miguel no lo pude tapar ¿Tiene tape Miguel? Es poderoso Es poderoso Esto es para que te pintes los ojos ¿Los ojos? Sí, los ojos ¿A nadie? No, lo que pasa es que para que se pinten los ojos es la chaya para cuando ya no queda ahí a nadie Y quiera ver brillantes o lo que es así, mira Y dice quiero ver brillantes y se pinta los ojos No, es pinta uña Es pinta Quiero ver brillantes Bueno, entonces ahí está Vamos, sigamos ahí, sigamos ahí Y ya va a venir el turno de Bayana Vamos, tú puedes, amigo Vamos, vamos, vamos Ah, yo voy enfocando para allá Te tardaste seis minutos en lo que mostraste todas tus cosas No sé, me puedo abrir ¿Esos qué son? Esos son como brillos Sí, son labiales Eso No, no le gusta pintarse Esos son como llademos y colas Ahora son como llademos Ahora son como llademos Este es un gancho Son ganchos también Igual Bueno, ¿qué le tienes que hacer a doña Carolina? Por todo lo que te ha matado Igual me contaste una bolsa de mochilita roja Ay, de verdad Ay, la mochilita roja Se me olvidó algo muy importante Ah, mete tus cosas ahí de una vez Sí, ahí mete la otra mochila Ahí está Bueno, y esto es lo que me mandó doña Carolina, ¿verdad? Y pues yo le quiero agradecer bastante a doña Carolina, ¿verdad? Porque, como digo, ¿verdad? Pues no cualquier persona hace esto por uno, ¿verdad? Bueno, yo no sé el esfuerzo que hizo doña Carolina Pues para mandarnos estos regalos Pues que la verdad están muy bonitos La verdad es que me gustaron bastante Estoy tan feliz Y muchas gracias doña Carolina Que Dios me la vendió donde quiera que se encuentre, ¿verdad? A usted, a su familia, a su esposo, ¿verdad? Gracias por ese aprecio que me tiene, ¿verdad? Y no solo a mí, también a cada una de las chicas Y a Miguel, también, y a su familia Y muchas gracias a usted donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Yo le agradezco, de verdad, de todo corazón Porque la verdad es que En esta caja, pues, vienen regalos para todos Y pues eso nunca me lo esperé, ¿verdad? Y yo creo que las chicas tampoco Y estoy muy feliz Y pues muchas gracias, doña Carolina Bueno, guarda sus cositas, Fe, y viene Dayana Ahí vas tú, amiga Bueno, entonces, Dayana, ¿qué es lo tuyo? Pasa adelante, pasa adelante Aparte lo de la Diana, porfa De Dayana Bueno, pero vamos a ver Prácticamente viene lo mismo, ¿verdad? Sí Esas son colitas Sí, para que no nos peleamos Pero estos lapiceros no pintan bien No, ahí lo van a pintar después No sé, será que sirve la mía Para que me lo ponga aquí Aquí hay otro Bueno, ahí está Prácticamente viene lo mismito Lo mismito Sí, porque viene Viene labiales Viene esto Viene lo otro Viene esto Y las dos Bueno, antes que se termine el video No sé, algunas palabras Que tengas que agradecer ahí Dayana por todo lo que te ha mandado El día de hoy Ah, pues yo le doy Las gracias a doña Carolina Que nos haya mandado Este gran detalle A nosotros con las chicas Y a Miguel también Se lo agradezco mucho Yo sé que hizo un gran esfuerzo Para poder mandarnos esta cajita ¿Verdad? Que nos sirve de mucho a nosotras Y apreciamos mucho lo que nos mandó ¿Verdad? Y pues se lo agradecemos de corazón Y pues muchas gracias Que Dios me la bendiga A usted y a su familia Que Dios me la pide siempre En el camino En su trabajo En su casita ¿Verdad? Y pues muchas bendiciones Y que Dios Este se lo Se lo pague Yo no voy a poder pagar Muchas gracias Bueno Entonces ahorita Eh Eh En lo que Nayana destapa sus cosas Después las va a mostrar Bueno Venga Por acá Míralo Doña Carolina Chicas Venga por acá Venga por acá Para acá Sí Venga tus cosas Doña Carolina Me escribió ¿Verdad? Y pues ella Cuando hizo la caja Eh Creo que Miriam no estaba Para que ingresara Y Holanda No había ingresado Al canal Sí Entonces Como se llama Eh Ella pues Eh Ahí lo destapas Y lo pasas a mostrar Eh Ella Ella mandó Una cantidad de dinero Vale Que es Para la chica Para la chica Y ahorita vamos a ver Cuanto es Y cuanto no es Vamos a ver si está ahí Bueno entonces Doña Carolina pues Me escribió ¿Verdad? Y ella me dijo Pues de que Eh En esto Pues de esta caja Pues no le mandó Nada a Miriam Ni a Diane Ni a Yolanda Porque Ella no estaba en el canal Cuando ella mandó La cajita ¿Verdad? Pero ella le mandó A decirles Que le tenía mucho aprecio Y les mandó Una sorpresa A cada uno Para que no se sientan tristes Sí Ya se sentían tristes Chicas ¿Verdad? Ay no sé Miguel Entonces Para mí me mandó Esta A vos te mandó Vamos a ver A vos te mandó Diez quetzales Y a vos te mandó Diez quetzales Hay que agradecer No, no quiero Diez quetzales Déjame lo que se me lo voy a dar No, pues no quieren nada Pastoja no quieren nada No, a Yolanda le mandó La cantidad de Juan Vos lo tenés que contar Duro y fuerte Y así ve Con ánimo Uno Pero vos con ánimo Dos Con ánimo Y gritás Tres ¿Cuántos hay ahí? Trescientos quetzales ¿Qué le tenés que decir A la caballana linda Por tus trescientos quetzales? Ah pues Se lo agradezco De todo corazón Por esas trescientos quetzales Que ya me mandó ¿Verdad? Pues La verdad Ella nos hizo parejo A todos ¿Verdad? No despreció No menospreció A ninguna De las chicas Y pues como ella pensó ¿Verdad? No mandaron dinero En la caja Pero de igual forma Nos mandó dinero Sí Es algo bonito De parte de ella ¿Verdad? Porque yo le agradezco Otro corazón Y pues que Dios Me la bendiga Siempre en su trabajo En su familia Muchas bendiciones En su vida Y que Dios Siempre me la siga bendiciendo Por tener ese buen corazón Y muchas Muchas gracias Bueno Entonces También le ha estado A cabo el turno A Miriam También También gritaba Porque Es decir Espérame Bueno Es decir Uno Ahí está Así Como que si estuvieras Comiendo una pizza Dos Dos ¿Y? Y Tres Trescientos ¿Qué tal? Trescientos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno ¿Qué tal es que sea mejor? Bueno Trescientos Trescientos Que sales Le quiero agradecer Mucho a doña Carolina Que Como dijo Yolanda Nos tiene un gran aprecio A nosotros Con las chicas Pues Es cierto No nos mandó nada En la caja Pero También nos mandó Un dinerito Que eso nos va a servir De algo también Para comprarnos Alguna cosa O algo que a nosotros Nos guste ¿Verdad Yolanda? Sí Se lo agradecemos De todo corazón Que se haya contado De nosotras también Y muchas gracias Bueno Entonces ahí estaba Yana Vamos a ver Terminando de tapar sus cosas Me abandonaron La traición Amigos La traición Bien casi lo mismo Sí Es lo mismo Solo que Esta es la diferencia ¿En qué? ¿Qué es eso? Es lo mismo Pero es chiquita Ah Es una cartera chiquita Ah Es la cartera Es una cartera chiquita Así era tuyo también ¿Cómo? Sí Así es también Bueno Mírenme Pero el de Shadia Es negro ¿De cuál? Esto es Esto es para María Ajá Esto lo vamos a dejar Para María Va Ayúdame ahí Esto es para María Lo vamos a meter En el carro De una vez Ajá Porque así Lo llevamos No sé si yo Lo vamos a entregar Pero que esté en el carro Ya guardado Sí Diana yo vi que de esto Aquí hasta tú Yo ve Ah Ahí está dice Dayana Dayana Ahí me acuerdo Te había uno que decía Dayana Entonces Esto es lo de Esto es lo de Diana Mira Sí Esto 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 O sea prácticamente Vienen los Ajá Vienen los mismos Este hay que guardarlo Ahí Este ¿De la héroe? Sí Me imagino que sí Lo va a preguntar a ella Porque no trae nombre Diana 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 ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Se lo voy a meter acá ¿Eh? Miguel Ajá En la otra cosita ¿Ves? Yo creo que es hora de Diana No El de la Diana Ahí está Ponerlo ahí Y le va a preguntar a ella Porque no traía nombre El de la Diana ¿Quién está metido? No No Esa es de la Diana Esa es de la Diana 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 Aquí está Diana Este es tuyo Diana 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 Aquí está Y eso Y eso ¿Ahora de esta también? Ajá Sí Esta es de Diana Aquí está Ahora este Vamos a ver Este es Para el hijo de Chino Para el hijo de Chino Dame aquí Para Chino Ponerla allá Este es Este es Para Chino Este es para Chino Este es para Chino también Este es para Chino Este no es para... Este es para el hijo Vaya pero sí Dejalo ahí Eso mismo Para el niño de Chino Eso es junto Mira Mira Y esto Todo esto es para... Esto Este también es para el hijo de Chino Quiero ver este Este es para... Ajá Ah No, este es para los chapín Este es para los chapín Para los proyectos Así como ellos adornan Sí Ajá Y esto es para... Ah, para el niño de Chino Mira, esto es para tal Y todo lo que está acá Es para... Para Don Martín Para Don Martín Para Don Martín Para Don Martín Para el hijo de Don Martín Aquí está Lo vamos a poner acá Lo vamos a poner acá Lo vamos a poner en el carro de Nike Y... Para Don Martín Y aquí está lo demás de Don Martín Este es dinosaurio Voy a meter aquí la cajita Es para... Es para los... Para Don Martín Para Don Martín Para Don Martín Entonces yo le... Yo le doy muchas gracias a... A doña Carolina Por haber me ha mandado todas estas cosas, ¿verdad? La verdad que ella hizo un gran esfuerzo Y siempre me estaba buscando Ya... Llego a la caja Ya, llego a la caja Entonces ahorita pues... ¿Cómo se tardan por ahí? Ah... Pues depende A veces es un mes, un mes, a veces Y yo le agradezco mucho por mis zapatos Porque yo una vez me los voy a poner Y ya los está estrenando ya Yo una vez me los estoy... Yo una vez Hay que esperar Entonces muchas gracias por lo que le mandó a Milla también A... Yolanda A Yolanda porque pues no se olvidó de ellas Y también a las chicas les vino pues muy bonitos regalos Y vamos a dejar este video por acá Y ya después van a ver Cuando le tenga ayuda de Anita cuando esté aquí Y... Vamos a integrar ahorita lo de María Eh... Lo de Diana Lo de Chile Don Martín Entonces lo vamos a ver con este video